Hola, soy Danny Dugo, coreógrafo de Miss Universe Puerto Rico. Llevo 20 años de carrera como coreógrafo, trabajando en diferentes eventos como premios Billboards, Latin Grammy, premios Juventud. Y en la actualidad trabajo con artistas de renombre como Luis Fonsi, Maluma, Olga Tañón, Luis Inillandel, Carlos Vive y entre otros. Como coreógrafo de Miss Universe Puerto Rico, voy a trabajar de lleno con las candidatas en lo que es su función y su movimiento escénico. Pero también tengo a cargo toda su ubicación en la tarima de las candidatas, posiciones, entradas y salidas. Y a la misma vez, la idea es que ellas se sientan tranquilas, que se sientan confiadas del trabajo que van a llevar en el escenario. Yo creo que todas, además de ser boricuas y los boricuas que llevamos pasión y llevamos esas ganas de superarnos y de conquistar el mundo, yo creo que todas, obviamente siempre tienen disciplina, tienen enfoque y tienen ese deseo de llegar. Un mensaje que tengo para todas las candidatas es que aprovechen al máximo cada momento de la competencia, sea ya un taller, sea un ensayo, nunca saben lo que pueden sacar de cada experiencia vivida en un concurso como Miss Universe Puerto Rico. ¡Gracias!